¡Campareos! ¡Todos campareos, mamá! ¡Es el de Nueva York! Hemos tenido que lidiar con la corriente del agua por estas dos semanas y hemos visto accidentes, gente en el agua que no puede nadar. Señores, hay que tener precaución con el viento y la marea en el Zambal porque no siempre es buen clima. Chequense esto. Se pegaron esos botes. Esos botes se pegaron y no se pueden despegar, señores. Esos botes empezaron aquí. Aquí empezaron esos botes. Y mira cómo la corriente de agua se los está llevando porque el señor no midió la corriente, se los llevó. Se los llevó los dos. Él se encajó del ancla y no se pueden despegar. Pedro tuvo que rescatar allí a un grupo también. Pedro tuvo que rescatar a un grupo allí. Miren, miren a Pedro tirando las sogas. Miren, miren, miren. Y siempre tengamos sogas preparadas para cualquier emergencia. Muy bien, Pedro. Gracias. Miren esos botes por donde van. Miren. Y empezaron aquí. Ahora se pudieron despegar. Señores, Zambaleros. No se puede jugar con la corriente del agua, señores. Hay dos maneras de tú venir al Zambal. Un día bueno y un día con mucho viento y corriente. Y tienen que estar preparados para las dos ocasiones. Michael, no te tires. Señores. Miren, Michael estaba jugando con esto aquí y se le fue la palita. Yo me fui a buscarla. ¿Por qué? Porque yo tengo mi soga. Yo tengo mi soga. Y esa corriente está muy fuerte. Yo me voy a buscar la otra cámara mía. Me voy a meterla abajo para que vean cómo está esa corriente. Vamos a ver si puedo grabar algo. Quiero que ustedes se fijen que en menos de 10 segundos, 10 segundos, a dónde esa corriente de agua me lleva. Yo sin moverme. Es solamente la corriente de agua. El bote se me desaparece. Pero yo tengo mis sogas tiradas abajo. Esta soga que yo uso alrededor de mi bote está en el link abajo en mi tiendita de Amazon. Esta soga tiene esto al final. Y esto es lo que yo uso por si acaso hay una emergencia que la he tenido que usar dos veces ya para una emergencia. Este ring lo que hace es coger fuerza y llega a donde está la persona. Si tú tiras una soga normal, así no te va a llegar para ningún lado. El viento se la va a llevar. Tú necesitas algo con un ring de esto para que cuando tú la tires, llegue a donde está la persona. Esta soga mide 150 pies. 150 pies es muy larga. Pero yo lo que hago es la pico en dos pedazos o en tres pedazos. Así tú tienes muchas sogas para diferentes situaciones en tu bote. Tú la puedes conseguir en el link mío abajo que dice allí Rope. Llámame que te busco. Y esto es Hall Over Sandbar en Miami. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Vamos a ver cómo está el ambiente. San Valero, el día está perfecto. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Llámame que te busco. ¡Suscríbete! 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 Bueno papá, especial edición Muy bien Nada para acá Mira, nada para acá Nada para acá Muy bien Ahora para acá Ahí dale Dale Michael Dale Ahí cogete de ahí Ahí cogete de ahí Cogete Muy bien Ahora súbete Súbete, súbete Muy bien Eso Aguántate Dale Practicando con el Michael Para que ellos aprendan Que siempre la soga está afuera Del barco Gracias a todos Por el apoyo que nos han brindado Muchísimas gracias Michael, déjame ver tu pelo Mécontrol Y después de practicar el día entero Miren como terminó haciéndolo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!